Vengo de una familia motorista Que mi padre corría, mi hermano corría Y naturalmente me compraron una moto Empecé que llegaba de pequeñito, tres o cuatro añitos En una moto, iba rápido y con el coche también Ya habéis visto que entré en un campeonato de K Sin haber probado nunca un coche Y bueno, fui rápido, gané y todo Esto de los coches es lo mío Y además pues he empezado un poco justo de edad Pero creo que, viendo cómo van las cosas Creo que puedo hacer cosas La sensación es, es querer más siempre Porque puede que llegue a 260 en la recta Pero siempre se quiere más Puede que pase una curva y diga, quiero más Siempre es el hambre de ganar El hambre de ir rápido y ser el primero Ayudo un poco a mi padre al trabajo Gimnasio como Y depende del día O gimnasio por la mañana o por la tarde Y luego pues estoy un reto con los amigos, la novia No sé, depende Si tengo la carrera pues Juego un poco a la play para conocer un poco al circuito Estoy haciendo pegatinas para los amigos en la empresa de mi padre o alguna cosa Intento ser buena persona Todo lo que tenga motor, gasolina o sea eléctrico y lleve ruedas Soy capaz de hacerlo funcionar o ir rápido o pasármelo bien O estar a la altura del que me lo ponga, me haga un pique, digamos Y bueno, soy competitivo, digamos Creo que estoy en un buen momento Al cual tengo que aprovecharlo y tirar adelante Porque es un momento que es la explosión como piloto Y además como persona Porque tengo 19 años Tengo mucho que aprender Y muchos errores que cometer a la vez Y bueno, ahora lo importante es escuchar mucho a la gente Saber coger lo mejor de cada persona Y intentar ponerlo a prueba en pista y también fuera Aunque también en el pitlane, paddock, con gente importante Tengo que currármelo mucho Trabajar muy duro Más mi oportunidad Es la que tengo que aprovechar Para poder el año que viene Estar otra vez en la parrilla de 2010 Esta temporada estoy aquí gracias a Joan También, Vila del Prat Y el equipo Sino-Skadi Que ha confiado en mí Ya me lo dice Joan muchas veces Incluso este fin de semana Si yo no doy el callo Ni estoy ahí luchando por la victoria O por los tres primeros mínimo Me voy a casa Y como no es lo que quiero Y estoy trabajando por ello Pues yo con el cuchillo en los dientes Voy a ir a por todas Pero es a base de conseguir los objetivos Y vivir el presente Porque si yo vivo de... Porque el año que viene Porque la próxima carrera No hay que vivir Ahora estoy aquí hablando con vosotros Y bueno Poco a poco vamos haciendo Me encantaría poder dedicarme A vivir la vida Pues en lo que me gusta Que es correr en coches O algo que sea dentro de este deporte Porque sé que es lo mío Y sin ello no Es como si me faltara Alguna parte del cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!